Amigos pues anoche declararon que centros comerciales ya también deben de estar cerrados entonces el día de hoy siendo primero de abril tengo que ir al trabajo, al comercio porque también hoy cerramos lamentablemente toda esta situación del coronavirus fue el empuje final para que nuestro negocio cerrara, terminara y pues bueno pues para muchos de nosotros adiós trabajo por el momento no sé qué pueda pasar con la empresa posteriormente pero pues de momento hasta aquí entonces ahorita les voy a mostrar lo que es el camino, cómo están las calles, cómo luce ya una plaza con todos los negocios cerrados a excepción de restaurantes y las tiendas de autoservicio entonces pues vamos, les voy a mostrar también ya finalmente cómo es la clausura del cierre de un negocio hay que hacer inventario, hay que hacer relación de producto, hay que ser etiquetado, hay que ser guardado en fin, va a estar un poco interesante el día así es que acompáñenme, nos vemos ahorita amigos déjenme decirles que es impresionante, normalmente hago una hora y media, una hora 45 minutos de la casa al trabajo y ahorita son 45 minutos 55 exagerando vamos, yo disfruto que no haya tráfico pero si se torna triste, que toda la ciudad esté paralizada que todos los negocios estén cerrados, que vamos la falta de tráfico es precisamente porque no hay gente en la calle porque no está la gente trabajando, pasamos por toda la parte del centro, toda Tlalpan, toda la ciudad y pues está todo así, así como ven solo, digo por una parte mejor porque llego pronto pero pues la ciudad debería estar trabajando, no debería estar así y pues bueno, aquí en la plaza ni se diga, aquí en la plaza comercial Gran Sur como les comento donde estoy hasta ahorita trabajando, pues todos los locales están cerrados de hecho muchos locales ya quitaron sus cosas de los exhibidores frontales por temor a la rapiña muchos negocios escondieron ya sus cosas en las bodegas, algunos otros negocios tuvieron que sacarlo de plano para no arriesgarse a que si en algún momento se llegan a poner más creadas las cosas, pierdan ahora por robo esta parte de la mega, como ven está una puerta cerrada y el único acceso es por la puerta principal hay una tienda Santa Clara abierta, algún otro negocio por ahí perdido que no ha cerrado pero pues todos, todos están cerrados hay zonas aquí en la plaza, en el centro comercial que ya están con su cinta de prohibido el paso y pues nosotros podemos entrar porque seguimos trabajando y así es amigos, pues ya estamos aquí en el local como les mostré ahorita en la plaza, pues bueno no hay gente, no hay locales abiertos está casi todo cerrado y ahorita bueno estoy aquí en el local, lo que vamos a hacer es pues quitar toda la ropa ya donde todos los anaqueles lo voy a quitar ahorita vienen mis compañeros vamos a doblar, vamos a guardar después nos toca todo el proceso de registrar lo que se van a llevar vamos a tomar todo el dato de SKU, códigos y cantidades para llevar un buen control de lo que está en la tienda y de lo que se va a regresar a la empresa entonces bueno pues vamos a trabajar con esto un rato voy a empezar quitando todo este balón de aquí para sobre esta mesa poder hacer pues el embolsado de la ropa de las prendas y pues poco a poco vamos a ir viendo vacío esto anoche dieron ya el anuncio oficial de que ya la gente ya no puede trabajar en las plazas comerciales en los centros se junta con el cierre de esta tienda porque pues ya desafortunadamente dejamos de dar servicio dejamos de atender dejamos de vender a la gente tenemos esta semana seguramente hasta el día 15 para poder desarmar todo y ya sacar las cosas y pues vamos a dejarlo así y vean cómo vamos con el avance esa es la del segundo tiempo ¡Vámonos! estos días aprovechamos ya para vaciar todo lo que son las paredes aquí teníamos textil, pura ropa de NFL de este lado teníamos raquetas, esta tienda se especializaba en venta de raquetas y artículos para tenis lo que son pelotas, accesorios como grips, infinidad de cosas pero todo raqueta y toda esa pared estaba llena de raquetas estos racks de aquí en estos teníamos ropa también acá de este lado teníamos balones aquí todavía quedan algunos accesorios de béisbol y aquí bueno pues ya tenemos todo nuestro desgarriate todavía no levantamos lo de natación todavía no levantamos estas cajas ya se llevaron el día de ayer algunas todavía nos falta esto de aquí que se lleven todo esto aquí está el escritorio que es un tiradero ahorita ayer vinieron gente a ayudarnos y nada más nos vino a digamos que a mezclar un poquito las cosas entonces pues no no pudimos hacerlo en orden como se debe de hacer pero bueno así luce más o menos ya una tienda semivacía después de que por causas de este virus bueno que como les comento fue el empujón para que esta tienda tuviera que cerrar fue un sueño de una persona que tuvo que quiso abrir su negocio para que funcionara funcionó algún par de años lamentablemente el último año bajó demasiado la venta el dueño le echa la culpa a López Obrador y mucha gente estoy seguro que también lo hace cada quien su idea cada quien su ideología política pero bueno pues aquí fue el problema mayor que la plaza empezó a dejar de tener gente no se preocupó tanto por dar mantenimiento por cosas aunque digamos que no es un centro comercial tan feo digo pues he visto centros comerciales feos este es un buen centro comercial pero pues a la plaza no le importó mucho subía la renta sin importar y bueno pues los locatarios ya con sus cosas aquí como que les es más difícil de tener que restringir el contrato y pagar la multa pues del contrato completo pues aquí se dio la oportunidad de poder cerrar ya cuando empezó esto del coronavirus y pues el dueño ya no lo pensó dos veces entonces pues hasta aquí esta parte vamos a terminar de desarmar todo de quitar toda la ropa de los mostradores que quedan toda la parte de ahí atrás bajar todo lo que tenemos en bodega que se los voy a mostrar les voy a mostrar la bodega de esta tienda que subiendo aquí por la escalera es algo que no debería de estar todo lleno de calzado y solamente un pequeño pasillo para que los trabajadores podamos pasar aquí tenemos un sistema de monitoreo interno y los otros monitores bueno pues están en la empresa en donde nos echa la mano para checar de repente cómo estamos si hay mucha gente si hay alguien agarrando cosas que bueno como se darán cuenta no nos sirvió de mucho en un video donde me robaron pero pues así así esta es la pequeña bodega que tenemos atascada de cosas que ya quitamos algunas pero pues todavía nos falta muchísimo entonces tenemos que darle prisa porque no nos quedan muchos días para terminar nos quedan como cuatro días y es muchísimo esperemos que podamos acabar entonces vamos a empezar a trabajar y a terminar con esto de una vez por todas ¿les parece? cuídense y ahorita nos vemos en el próximo